Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me mira pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi time flow Demasiado bonita que está Pa' hacerle mi cosita, ma' Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Demasiado bonita que está Pa' hacerle mi cosita, ma' Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Yo era ateo, pero ahora Solo leo